A su arribo a Santa Cruz, Carlos Arias calificó de buena su participación en el Córdoba de España. Porque de los 12 partidos que jugó en la temporada en la Liga V7, ganamos 6, empate 1. Aunque no lo quiso admitir, Arias perdió la titularidad cuando vino a la Selección Nacional, ya que en la segunda edición de España no paran ni en las eliminatorias. Después el profe cuando vino a la Selección apostó por Alberto y bueno, es así, pues no, los técnicos siempre toman decisiones y uno tiene que acatarla. A pesar de ello, el pueblo quiso aclarar que nunca renunció a la Selección Boliviana. Yo le quedé a Gustavo si me podía quedar en el Córdoba porque se fue una fase importante como era el ascenso y él entendió, él entendió esa puntura, pero es bueno que la gente sepa que en ningún momento renuncié. En cuanto a su vinculación, informó que terminó su relación contractual y no renovarán. La única opción que había para renovarlo era si ascendíamos a primera, no pudimos ascender. Sobre su futuro manifestó que aún no tiene nada definido, pero reconoció que estuvo en contacto con Oriente Petrolero. Yo siempre digo, yo voy a jugar donde me quieran y la verdad que si se da la oportunidad de ir a Oriente, a mí me gustaría.